Bienvenidos chicos como están una vez más a este canal del perro no 3 vamos a estar haciendo Battlefield 5 vamos a encontrar la luchadora perdida de la resistencia tenemos un guardia ya uy no sabía que este hombre estaba aquí y esta arma que tengo yo tan 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 ya está ah 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 Miren dónde está, eh. Hay el de allá Listo, buenísima Esta arma así es muy lenta Ya no hay más balas Uy, que preciosura de armas Ahora sí, vamos a ver qué hay aquí El debe tener un sniper, vamos a ver Aquí está, ve Aquí la ve Creo que tiene silenciador No, no tiene pero bueno, vamos a ver Hay uno en la entrada aquí Vamos a intentar solamente rescatar a la luchadora Me voy a acercar No sé cómo se va a dar ahí Tenía la gráfica al ultra Pero siempre sabes que da un poquito Bajo de FPS Entonces se lo puse Automático Modo de realismo Ahí está clavadísimo 60 FPS ¿Dónde está? Míralo aquí Vamos a intentar darle entre No, no tiene que hacer ruido Ya estamos aquí Ya estamos aquí en la Estamos aquí en el En el En el Ah, mira Uy Uy No, no, no No, no No, no 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 Creo que le volé la cabeza No Sí, efectivo Esta arma Si la necesito Pero creo que no la necesito ahorita tanto Que esta es automática, esta tiene silenciador No debería hacer tanto ruido Yo por lo menos no debería hacer tanto ruido Pero bueno Mira, solamente No, no sirve Tengo que llevármela, ah, juro Así que ¿Qué hay aquí? Uy, buenísima Mejor A ver, 32 Creo que es mejor esta No hay armas Aquí hay es Ah, sí, mira No, no, no Que hago con mi Esta arma tiene más Más visión Más alcance Es hasta allá arriba Que tengo que ir Por aquí Uy, esa es la casa Creo que están llegando Refuerzos Mira, ven a Isan Mientras tanto Voy a subir a buscar Lo que tengo que buscar Creo que me vio Creo que me vio Voy a buscar mejor otra Otra entrada Ah, la cosa es pasar por ahí Bueno Creo que me voy a convertir en francotirador Desde aquí Tengo uno Tengo uno Tengo uno Tengo uno Tengo uno aquí Lo que pasa es que este no tiene silenciador Pero bueno Viste Sal ¿Cómo llegó esta gramada ahí? Listo Listo, uno menos Listo, uno menos Tengo uno Tengo uno Tengo una Uy, están veniendo del otro lado, loco, también. Sin bala no puede ser. ¡Uy, uy, 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 uy! Vean lo que se parece, primero que vamos a matar. Ahora sí. Se ve mucho esta, mira. Por lo menos. Partido ese casco. Uy, no tengo balas. No tengo balas. Uy, uy, uy. Uy. Uy, no tengo balas. Uy, no tengo balas. Uy, no tengo balas. ¡Verdad! 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 Uy, no tengo balas. ¡Verdad! 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 ay hermano, ahora si se viene lo bueno no, 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 no no, 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 no no me vas a echar más fuego que no muere oi 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 o 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 a tener que pasar por aquí abajo y llegar a aquel lado, ¿no? Intenta pasar por aquí. Ah, ahora estas armas lo mejoraron. Tenemos aquí... Este tiene silenciador, creo. Silenciador. Mira, me vieron. Solamente que va a tener que charme como... Por aquí está el otro Ah, están haciendo la barrera Pero Uy Vamos a tumbarme lo que está en la parte de atrás Que no O sea que no se van a dar cuenta, ¿verdad? Este de aquí primero Este de aquí primero Uy, se dieron cuenta, loco Es más eficiente Esta arma Esta arma faltan 136 allá arriba donde está o y y y y y y y y y Por aquí es que la tienen encerrada. Están tirando es misi... ¡Uy! Ya me vieron. ¡Hasta la gente! ¡Ah! ¡Esta mujer! ¿Qué hacer aquí? Sí, está en la hora. Voy a la parte. Voy a la vida. Sí, hay más 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 importantes. Mejor no. Puedes ir. Trae a la mañana. Los que los japones van a el tiempo de que están haciendo. Yo voy a la tienda. ¿Qué ha pasado? ¿Has pasado? No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Debería ir a la parte de nosotros? ¿Debería ir a la parte de nosotros? ¿Debería ir a la parte de nosotros? ¡Ay caramba! ¡Ah! ¡Emocionante! ¡Noventa y ocho balas! ¡Noventa y ocho balas! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah no, no, no! ¡Pura tesara! ¡Ah! 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 ¡Noventa aquí! ¡Uy! ¡Ya me vieron! ¡Suscríbete! 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 va a explotar encima de mí el puente, el puente 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 el puente